La Administración Municipal llevará a los diferentes corregimientos y veredas del municipio especialistas en salud. Esto dentro de la estrategia Equipos Básicos de Atención en Salud del Ministerio. Médicos, enfermeras, psicólogos, odontólogos y nutricionistas visitarán casa a casa los habitantes del municipio en las zonas rurales y cabecera municipal. Es una estrategia que desde el ministerio se promueve y que se financia para poder tratar de conformar equipos disciplinarios en salud, conformados por médico, enfermera, psicólogo, odontología y psicología para llegar a todas las casas y de primera mano prestar un servicio de salud y atender todas sus necesidades. Se inicia con un proyecto de 2.900 millones de pesos que financiará 7 equipos básicos de atención en salud durante un lapso de 7 meses. Y se hizo toda la gestión en conjunto con el alcalde desde el municipio para solicitarle al ministerio 4 equipos más con el que vamos a beneficiar la zona urbana. Es decir que vamos a estar terminando el año con 11 equipos de salud para toda la comunidad. Principalmente vamos a tener cobertura en principio en la zona rural. Tenemos priorizado lo que son los río verdes, Magdalena Medio, San Miguel, lo que es San Miguel y La Danta, los potreros. En total 40 veredas del municipio serán las que tendrán a los especialistas en salud. Esto es histórico para la salud de los sonzoneños, para el municipio, que equipos de profesionales, de auxiliares de enfermería, de psicólogos, de médicos, van a estar recorriendo todo el territorio, casa por casa, para atender la gente que no ha tenido la posibilidad muchas veces de desplazarse al hospital, a un centro de salud. Entonces, ese es un proyecto que gestionamos bastante desde el municipio, que es un proyecto que viene con el ministerio, también la Secretaría de Salud de la Gobernación fue muy partícipe en ese proyecto para traerlo a Antioquia. Entonces, es un proyecto que va a beneficiar a los sonzoneños, a la salud de los sonzoneños y que, por supuesto, va a impactar mucho en toda la comunidad. ¿Por qué van a llevar esos profesionales, esos especialistas, a cada casa en el municipio de Sonzón, sobre todo para atender a esa gente? Y no solo eso, mirar muchos casos en el tema de salud mental de nuestros jóvenes, que es prioritario también para esta administración. Yo quiero invitar a todos los sonzoneños a que reciban estos equipos EVAS, estos equipos de atención en salud. Ellos van a estar identificados con el chaleco, van a ir varios profesionales donde van a revisar varios aspectos, la familia. Entonces, es importante recibirlos con todo el cariño, con toda la disposición, porque ellos vienen con todas las ganas a hacer el trabajo y atender la salud de todos los sonzoneños. Para el personal en salud, que realizará las visitas y asistirá desde diferentes enfoques en salud a los pacientes, es un gran reto recorrer las veredas de Sonzón. No obstante, satisfactorio por llevar atención primaria. Son comunidades que realmente no tienen muchas veces los recursos para ir a un hospital, que muchas veces no ven un médico en muchísimos años. Entonces, ese es un trabajo muy bonito que estamos haciendo todo el grupo, que es ir directamente a las casas de esas personas, atenderlos, ver cuáles son sus necesidades, crear estrategias de salud para que las personas puedan ir a campañas de salud, puedan ir al hospital. Le vamos a facilitar mucho las cuestiones de salud a sus pacientes, que muchas veces es tan difícil el acceso para ellos. La invitación es a ellos, es para que estén muy pendientes cuando estemos hablando con los líderes de acción comunal, con los profesores, que ellos son los encargados de regar la información de que nosotros vamos a estar yendo a las casas de cada uno de ellos. Entonces, que estén muy atentos a estas informaciones. También nosotros mismos vamos a llamarlos, vamos a decirles qué día vamos a estar en la casa de ellos, para que estén muy pendientes de cuando vayamos a estar pasando por sus veredas.